Si te ha visto, que te vienes a este señor, que te vienes a este señor, que te vienes a este señor. El fragante mudanza limonero, el catacurbo, no sabes, amiga, pero vienes a limonero en flor. En un tronco ha caído una besilla, leí, no cansa el amor, no sabes, amiga, que no digas. Lo vi, en mi dolor. El arroyo, una fría piedrezuela, me trajo el pescador. Guardé la piedra en mi sesada mano y sentí su frescor. La harina del molino empolvo el puente y el cercado veredón. Amigas y también empolvo al alma la harina. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!